Al crecer como una nerd flag, pensé que estaría en una vida de burlas y soledad. Eso es lo que decían las películas, de todos modos. En realidad, sin embargo, terminé siendo bastante popular porque era una nerd. En lugar de ser una paria, en realidad me dieron la bienvenida a algunos lugares porque tenía excelentes calificaciones. La gente me pedía ayuda con los exámenes y tomaban prestados mis apuntes al final de cada clase. Supongo que la gente se estaba volviendo más inteligente. Tenía 12 años cuando hice mi primer día de pago. Hola Tracy, ¿qué tal suena 10 dólares para la tarea de álgebra de mañana? Dijo Todd, alguien a quien nunca había conocido antes. Lo habría hecho gratis en ese entonces, pero bueno, se ofreció y no iba a decir que no a unos 10 dólares duros y fríos. Pero justo cuando comenzaba a creer que sería una nerd toda mi vida, un momento lo cambió todo. Ser la nerd no fue tan fácil como todo el mundo pensaba. Todo el mundo siempre miraba mis resultados. Me vieron por lo que estaba en la superficie. Vieron calificaciones de 10 y puntuaciones perfectas de una chica que caminaba como si fuera fácil. Lo que no sabían era que solo la parte de estudio era fácil. ¿Llegar a esa parte? Eso fue el desafío más difícil para mí. Siempre que se acercaba a un examen me ponía nerviosa, realmente nerviosa. Sentía que todos tenían expectativas sobre mí y no había forma de que pudiera decepcionarlos. La presión era intensa. Pasé horas sola en mi habitación sin hacer nada más que pensar demasiado y preocuparme. Sin embargo, afortunadamente para mí, mi padre me llevó a una fiesta en casa de nuestro tío para celebrar su ascenso. Tenía 14 años, pero no solía ir a fiestas porque me molestan las grandes multitudes. Pero esta vez mi papá me prometió que me conseguiría la última edición de Resaltadores Pelican si iba. Seamos honestos, ¿qué niña de 14 años va a decir que no a un conjunto de Resaltadores nuevos? Lo que pasó en esa fiesta cambió mi vida para siempre. Estaba sentada en un sofá en la esquina de la sala de estar y leyendo la biografía de Bill Gates cuando de repente escuché que la música comenzaba a sonar. Mi familia se levantó de un salto y empezó a bailar un remix de llancicos. Fue uno de los bailes más ridículos que jamás había visto porque nadie sabía bailar realmente. Los ojos de mi padre se encontraron con los míos por un momento y yo estaba sonriendo ampliamente mientras me hacía señas para que me uniera. Negué con la cabeza y volví a leer. Fue entonces cuando escuché a mi padre gritar, haré el ponche de huevo. Sobre el sonido de la música rápidamente levanté la cabeza. Realmente hace el mejor ponche de huevo, pensé dentro de mí. Dejé mi libro y me acerqué a ver cómo se movían. Para mi sorpresa no había ningún patrón. Mis primos, mis padres, mi tío, todos estaban tirando de brazos y piernas al azar. Mi papá se dio cuenta de que estaba parada allí y se acercó a mí. No te preparas para bailar. ¿Tan solo bailas? Dijo alentándome. Esperé a que dejara de mirarme y finalmente captó la indirecta y volvió a bailar. Cerré los ojos, respiré hondo, imaginé su ponche de huevo y comencé a mover los brazos y las piernas. No estoy segura de cómo me veía o de lo bien que estaba. Todo lo que recuerdo es la sensación de paz. Comencé a mover mis piernas al ritmo y mis manos actuaban como si tuvieran mente propia. No sé cuánto tiempo estuve moviéndome así, pero de repente la música se detuvo y abrí los ojos para ver a todos mirándome. Me di cuenta de que estaba jadeando y había sudor en mi frente. Todos se echaron a reír y mi padre se acercó a darme una palmadita en la cabeza. Bueno, definitivamente no te pediré que hagas eso de nuevo, dijo riendo. Poco sabía él estaría haciendo mucho eso. El resto de la noche solo pude pensar en bailar. No cómo me veía, sino cómo me sentía. Me sentí más relajada que nunca. Al día siguiente se anunció un concurso. Suspiré cuando la ola habitual de personas se volvió hacia mí para tratar de hacer contacto visual para poder reservar en silencio sus espacios conmigo. Estaba demasiado nerviosa. Bueno, como siempre, acabo de saludar a mi mejor amiga Cindy. Luego me fui directa a casa. Una vez en mi habitación, la familiar sensación de nerviosismo comenzó a invadirme. ¿Qué pasa si te quedas en tinta durante la prueba? ¿Qué pasa si no obtienes una puntuación perfecta? ¿Tantos qué pasaría si...? Corté mis propios pensamientos con una idea brillante. Solo pude empezar a estudiar una vez que estuve relajada y la sensación de anoche todavía estaba fresca en mí. Saqué mi teléfono y lo coloqué sobre mi mesa. Quería ver cómo me veía esta vez, así que encendí la cámara y comencé a grabar. Luego encendí mi ordenador portátil y busqué el mismo remix de villancicos de la fiesta. Cerré los ojos e hice todo lo posible por hacer exactamente lo que hice en la fiesta. Me sorprendió lo fácil que fue para mí recordar los movimientos. Al menos creo que estaba haciendo los mismos movimientos. Todo lo que sé es que mis brazos y piernas se movían casi naturalmente, como si ya hubieran practicado esta rutina antes. Antes de darme cuenta, el sentimiento regresó. Todo el estrés parecía desvanecerse con cada paso. Me sentí sonriendo. Tan pronto como terminó la canción, abrí los ojos y corrí a revisar mi teléfono. Presioné reproducir en el vídeo que grabó y me quedé boquiabierta. Me veo absolutamente ridícula. Ni siquiera estaba siguiendo el ritmo como pensaba. Fue un completo desastre, pero no pude evitar reírme. No hay forma de que pueda mostrárselo a nadie. Al menos no estás luchando contra la presión, me dije. De repente sentí una explosión de energía positiva. Terminé de estudiar para el examen en la siguiente hora y comencé a responder a las personas que habían pedido ayuda. De hecho, me sorprendió la cantidad de personas que me pedían ayuda. Cuando tenía 17 años, podía competir con el deportista más atractivo de la escuela en un concurso de popularidad. La gente me pedía que los ayudara a estudiar para un examen importante, a hacer sus deberes y este chico incluso me envió un mensaje de texto para que le escribiera su solicitud de posgrado. Pero a diferencia del buen deportista, yo también estaba sacando provecho. Sin embargo, el dinero no era confiable. Mis padres de alguna manera me dieron el cerebro para dividir 270 por 13 en 5 segundos y memorizar pi hasta el duodécimo decimal cuando tenía 9 años, pero no pudieron enseñarme cómo decirle que no a la gente. Simplemente no funcionó para mí. La gente pedía ayuda y una parte de mí, en realidad casi todas las partes de mí, se sentían horribles al pensar en pedirle dinero a esta pobre criatura que ha venido antes que yo para salvarse del mal de la academia. Sin embargo, lo único en lo que podía confiar era en lo que todos me decían cada vez que terminaba de ayudarlos. Debo ser genial, ser tan inteligente. Gracias, realmente tienes la vida resuelta. Estas notas fueron escritas por las manos de un ángel. De acuerdo, tal vez ese último era el del tipo que intentaba coquetear conmigo. El caso es que todo el mundo parece pensar que soy la chica más feliz del mundo porque siempre estoy en la cima de la clase. Las cosas no iban mejor en casa. Mi madre siempre hablaba de lo gran niña que soy debido a mis calificaciones e incluso se jacta de mí ante sus vecinos. A veces se jacta demasiado y me pregunto si realmente está completando sus propios genes en mí. Incluso sigue intentando que coma champiñones. Ella dice que son buenos para mi cerebro, pero... Lo que trato de decir es que incluso en casa es como si mis calificaciones estuvieran definiendo lo feliz que debería ser. La verdad es que no lo hacen. Cuando cumplí los 20 ya había estado practicando el baile con pasión. Había aprendido movimientos profesionales y también había descubierto música nueva. Parecía que solo podía estar de humor para eso antes de una prueba, cuando tenía pensamientos negativos de los que deshacerme y concentrarme en algo. De lo contrario, simplemente cerraría los ojos y ese sentimiento natural nunca pareció llegar. Empecé a ponerme triste a veces cuando no había una prueba para la que prepararme. Cindy pensó que estaba siendo una fanfarrona cuando le dije esto, así que le conté mi secreto de baile. Ella pensó que estaba bromeando al principio. ¿Sacudir ese trasero de ayuda a relajarte? Ya hay muchas bailarines. Puede ser una científica brillante o algo así, dijo. Sé que tenía buenas intenciones, pero me di cuenta de que no conseguiría lo que busco, así que acepté en silencio por fuera. Sin embargo, por dentro me di cuenta de que necesitaba una opción profesional. Era hora de llevar esto al siguiente nivel. Inmediatamente después de la escuela fui y busqué concursos de baile hasta que encontré uno que aceptaba presentaciones por talento. Hubo una competencia que juzgaba a las personas en función de cinco vídeos de sus cuentas de TikTok y todo lo que tenía que hacer era usar un hashtag para hacerse notar. Sintiendo una oportunidad, descargué inmediatamente la aplicación. Estaba a punto de subir algunos de mis vídeos, pero luego me detuve. ¿Estoy lista para hacerlo público? Pensé dentro de mí. Mis manos empezaron a temblar. Recordé lo que dijo Cindy y decidí que primero tenía que demostrar mi valía necesitaría un alias, así que creé una cuenta de TikTok con un nombre falso. Me puse extensiones de cabello y lentes de sol y me preparé para mi futuro. Puedo definirme como quiero, me aseguré. Pasé la semana siguiente grabando y subiendo vídeos a la cuenta. La sensación de nerviosismo no quería que estropeara esto, así que los movimientos me vieron naturalmente. También me sorprendió lo rápido que aumentaban mis seguidores. Muchas personas comenzaron a comentar mis vídeos y enviaron apoyo virtual. Terminé subiendo más de cinco vídeos en mi cuenta con el hashtag. El día en que se iban a anunciar los resultados, todos mis fanáticos de TikTok me apoyaron. Respondí a la mayoría de ellos y les agradecía a todos, pero estaba más nerviosa de lo que alguna vez admitiría. Estaba viendo una transmisión en vivo de los resultados que se anunciaban, mientras el anfitrión decía, ¡y el ganador es Ricardo de Detroit! Mi corazón se hundió y mi teléfono empezó a sonar de inmediato. Personas que nunca había conocido enviaban condolencias y maldecían a los jueces en mi nombre. No tenía la energía para responder a ninguno de ellos, así que me fui a la cama. Las palabras de mi padre resonaron en mi cabeza. No te pediré que hagas eso otra vez. Dejé de bailar por completo durante el próximo año. Mi corazón ya no estaba en eso. La presión antes de cada prueba regresó y perdí horas tratando de deshacerme de ella porque mi cuerpo simplemente no se movía como solía hacerlo. Siempre terminaba con mucho tiempo extra en mis manos sin nada que hacer. Al anochecer de cada día me quedaba sin cosas que estudiar y tareas que hacer. Intenté hablar con Cindy cada vez más, pero no podía estar hablando conmigo todo el tiempo porque tenía que estudiar sola. Empecé a preguntarme si ser feliz es realmente tan importante después de todo. ¿Tal vez podría dejar que mis calificaciones me definan? Entonces recordé la única vez que obtuve una A menos porque tenía gripe y tuve que saltarme una prueba. Pero mis padres me llevaron al médico para que me revisaran el cerebro como si fuera el fin del mundo. Entonces decidí que esto tampoco era una solución. Cindy notó que me estaba poniendo más triste. La presión de las pruebas de nivel superior me estaban afectando, pero al mismo tiempo había un show de talentos en nuestra universidad en un par de días y me trajo malos recuerdos. Ella se ofreció a invitarme a almorzar un día y acepté de mala gana. A mitad de la comida en el restaurante mi estómago decidió darse cuenta de que mi madre lo obligó a comer hongos para cenar anoche. Me disculpé y corrí al baño. Cuando regresé, Cindy parecía estar en trance mientras estaba en su teléfono. Oye, lo siento, dije. Ah, no te preocupes por eso, respondió con una sonrisa radiante que me asustó un poco. Definitivamente algo estaba pasando con ella. Ella persiguió. He recibido un mensaje de texto que dice que necesitan un par de manos extra para ayudar a organizar el concurso de talentos de la universidad mañana y nos inscribe a las dos. ¿Qué? exclame. Ah, solo piensa en ello como un trabajo de caridad, respondió con una sonrisa. Traté de encontrar las agallas para decir que no, pero no pude. El día del talent show, ya que me encontré con Cindy afuera. Ella me llevó al auditorio y ayudamos a arreglar los asientos y algunos decoraciones. Había un área especial reservada para voluntarios y Cindy insistió en que nos sentáramos para el espectáculo. Maldije mi ADN agradable y acepté una vez más. Sin embargo, pensé que los primeros niños eran buenos. El talento de un chico era hacer ruidos de pedos desde las axilas al son de Taylor Swift. Después de que lo escoltaran fuera del escenario a mitad de su actuación, el locutor declaró que el próximo talento es un vídeo anónimo que recibieron. Reprodujeron el vídeo en la pantalla grande y me quedé estupefacta. ¿Era mi vídeo de TikTok? Mis ojos se abrieron con sorpresa y volví a mirar a Cindy, que estaba sonriendo demasiado. No es mi culpa que dejaras tu teléfono desbloqueado cuando fuiste al baño, dijo tímidamente. Empezó a sonar y estaban todos estos mensajes de tu TikTok. ¡Eres fabulosa! Lo transferí a mi teléfono y pensé que esta es una oportunidad perfecta para mostrarle a la gente que eres más que una simple nerd. Estaba tratando de entender lo que estaba pasando. La multitud en la sala estaba vitoreando y gritando. Me senté en silencio sin hacer ruido. Seguramente no sabrán que soy yo, pensé. En ese momento el vídeo terminó y el locutor dijo, ¡Ríndete por nuestra propia Tracy! La multitud comenzó a gritar, ¡Anchor! ¡Anchor! ¡Ah! Y yo también podría haberles dicho tu nombre real, dijo Cindy. No podía creer que esto estuviera pasando. La gente real realmente me amaba y por algo que elegí definirme. Sentí a Cindy inclinarse y susurrarme al oído, ¡Te quieren! ¿Cuánto tiempo vas a reprimirte? Me levanté y caminé nerviosamente hacia el escenario. La multitud de repente se sintió en silencio, como si esperaran una Tracy diferente. Aclaré mi garganta y me quedé allí. El tipo de sonido empezó a tocar una canción, así que cerré los ojos y esperé. En cuestión de segundos, mis instintos se hicieron cargo y pude sentir que me movía. Escuché silbidos y aplausos a través de la música. El familiar sentimiento de paz me fue devuelto y bailé con el corazón. Cuando abrí los ojos estaba sin aliento y la música se había detenido. La multitud estalló en aplausos y una ovación de pie. Nunca me había sentido más viva en ese momento. Hice una reverencia y volví a mi asiento rebosante de una nueva sensación de energía. Cindy me saludó con un fuerte abrazo. Estaba demasiado sin aliento para decir algo, así que simplemente le devolví el abrazo. Nos sentamos y las siguientes actuaciones transcurrieron como un borrón. Estaba controlando una ola de adrenalina cuando el locutor subió al escenario para anunciar el ganador. Contra todo pronóstico, el ganador de este año es Jeff, por su genio de pedos en las axilas. La mitad de la multitud abucheó, el resto aplaudió con una risa salvaje. Jeff subió al escenario para recoger su trofeo, sonreía a lo largo de todo. Ganar no me importaba, yo hice la diferencia. Demostré que soy más que una nerd con notas, y eso significaba más para mí que un trofeo de plástico.